Esos ojos color miel, esos labios que tanto soñé Te besé, esa noche nunca lo pensé Que era un antes y un después de tu piel Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Tenerte siempre a mi lado Confieso que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso que solo tú me haces sentir que estoy completo Completo Para bien o para mal no soy como los demás Yo por ti no atrevo a todo, no me quedo a la mitad Y no sabes lo bien que se siente No poder sacarte de mi mente Mira yo no vendo fantasías Pero yo te doy lo que me pidas No Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Confieso que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso que solo tú me haces sentir que estoy completo 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 Confieso No 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 Y eso